Te damos la bienvenida a la Escuela de Gestión y Desarrollo Educativo. La escuela está pendiente de tu desarrollo académico y de todas las dificultades que se te puedan presentar, que de alguna manera te podrían llevar a abandonar tu proyecto de vida, tu proyecto de ser un profesional. Queremos que el aula donde tú estás sea un espacio donde puedas transformarte, donde puedas generar conocimiento y donde puedas evidenciar que lo que estás aprendiendo lo puedes aplicar en tu vida profesional y en tu vida personal. Trabajamos con instituciones educativas oficiales de educación media. Trabajamos con comunidades vulnerables y buscamos también que esa formación ciudadana, en esa formación gran colombiana, esté en otros ámbitos diferentes al ámbito académico. Te invitamos a seguir en la Universidad de la Gran Colombia y hacer tu universidad y de la Escuela de Gestión y Desarrollo Educativo un apoyo para tu permanencia y tu formación.